¡Eso es! ¡Calentones por FECA! Ella sabe como una seda Seda también a todos los demás Pero mire cómo ella me mira Mira también a todos los demás Mientras yo guardo su mirada Tendré cuidado con lo que pueda pasar Oye, qué calor tengo yo Calentón Oye, qué calor tengo yo Calentón Mientras me guardo su mirada Tendré cuidado con lo que pueda pasar Oye, qué calor tengo yo Calentón Calentón Oye, qué calor tengo yo Calentón Mientras yo guardo su mirada Tendré cuidado con lo que pueda pasar Mientras yo guardo su mirada Mientras yo guardo su mirada Tendré cuidado con lo que pueda pasar Oye, qué calor tengo yo Calentón Oye, qué calor tengo yo Tengo yo Tengo yo Calentón Calentón Mientras yo guardo su mirada Tendré cuidado con lo que pueda pasar Sí Muchas gracias Por haber dicho esto Este tormento ritual Para que no se descanse de mi familia La, 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 la Gracias.